en san francisco de magoria apresaron uno que atracó un policía si lo vi llorando realmente la gente se pone llora cuando cometen los errores pero generalmente los delincuentes tienden a arrepentirse después de cometen el error aquí está lo delincuentes nunca se arrepienten antes de porque el arrepentimiento se vale que tú puedas estar para arrepentirte antes de ellos se arrepienten después que hacen las cosas y sobre todo después que están transitando ese pasillo de la policía nacional es el paseo de lamentación y los arrepentimientos veamos el hecho se va a investigar ellos saben cuáles fueron uno por ambición usted sabe yo salí de trabajar y se ajuste ayer y vienen y me dicen que llevara el motor y que me van a dar y dos mil pesos porque que me iba para ir juntar y fulano en la entrada del barrio azul y ahí y ya usted sabe todo todo está aprendido como se llama ellos saben cuáles son cada uno pero dice que tú participaste en la sala yo no dice que tú formas parte de una banda no yo no yo lo que soy cantante yo lo que soy cantante que hay muchos que saben y me han visto por la plataforma de tango uno que cogió este gancho que son cosas que le pasan a uno a quien le vendría el motor pero dice que tú formas parte de una banda no yo no yo no yo no entiendo a mí lo que me duele lo que en realidad uno de 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 ambiciosos le pasan las cosas a uno que tú sabías tú sabías que me ha saltado un policía yo no sabía nada pero que tú le pides a ellos entonces ahora no que se entreguen porque a mí lo que me está sabes yo yo sí que fuera para mí yo supiera para ese baile yo lo llevo porque en realidad yo no no voy a tener esto en la pistola que no entienden la pistola yo no sé yo sabe lo que tiene su pintor y su vaina está arrepentido está arrepentido yo que yo no yo estoy arrepentido de eso obligatoriamente la primera vez que participa en esta vuelta la primera vez que me meto en vuelta así mi nombre es raylin joran de dónde eres de yo soy de viajar pero vivo en la santa ana de gallinero cuántos años tú tienes 21 un tal cacón y un reynier la pinta el nombre de ellos cacón y reynier ellos son residentes cometiendo robos por allá ellos ellos hacen sus cosas tiene mucho tiempo conociéndolo a ellos que le pide a ellos entonces que se entreguen o que se entreguen porque yo quiero salir de aquí ellos no saben la puerta me metí a mi trabajo lo pedí como que han dicho pero tu propio hermano está arrepentido el joven luego de atracar a un policía quitarle un motor y su pistola en san francisco de macorris así es